¡Bienvenido a la guía de Ashe, la nueva arquera de hielo! Empezamos la partida, compramos los objetos recomendados y... Ashe es un nadecarrie, así que lo apropiado es ir a la línea de abajo. ¡A la mierda yo me voy a mid! Una vez estemos en nuestra línea y veamos a nuestro oponente, spameamos la W como si subiéramos en modo URF. ¡Y si me quedo sin mana! ¡No importa! Una técnica muy importante que podemos usar al momento de estar farmeando en la línea es el flash de la confusión. Para hacer esto debemos mirar fijamente al oponente y flashear hacia él. Esto hará que se asuste y se vaya de la línea. ¿Lo ven? Y con... Luego de hacer un autoataque al oponente debemos correr como gato en celo porque las cebollas comenzarán a violarte en grupo. Cuando ya no nos estén atacando, acumulamos 5 cargas de nuestra Q y le metemos estalagmitas al oponente hasta que quede como Sith de la era de hielo. ¡Y más estalagmitas! ¡Y más estalagmitas! Una vez tengamos suficiente oro, regresamos a la base y nos quedamos revisando la tienda unos 10 minutos para estar seguros de qué comprar. Oye, pero qué guapo ese Tarik... ¿Por qué siempre hay una fecada en el equipo? ¡Aaah! ¡Se reconectó! ¡Hijo de puta! Otra técnica que podemos usar es cuando un enemigo está a punto de morir tiramos el ulti hacia atrás. Ya que es global, eventualmente le dará la vuelta al mundo y golpeará al oponente. Otra técnica muy útil que nadie nunca usa es el flash de la confusión cuando estamos a punto de morir. Esto hará que el enemigo piense que va a ser gankeado y por lo tanto irá, dejándote con muy poca vida y de... ¡Maldita sea! Si tenemos ventaja en línea y nuestras cebollas están cerca de la torre enemiga, podemos ir a ayudar a otras líneas o ayudar a nuestro jungla a robar azul o rojo. Si podemos salvar a algún aliado con curación después de que han hecho alguna mala jugada... ¡No lo hagas! ¡Me mueren por idiota! ¡Vampiro, hijo de la red de puta! Los objetivos son muy importantes, por eso podemos usar flash y el rango de Ashe para aparecer desapercibidos al costado de una torre y atacarlas sin que nos toque. Esto nos asegurará una ventaja sólida durante todo el juego. Cuando no tengamos mana para usar nuestros poderes, podemos usar la sensualidad de Ashe para distraer a los enemigos. Y si estás muy lejos y no calculas tu ulti muy bien, puedes dejar que tu compañero mate al enemigo distraído. Eso sigue un bronce, puta madre. ¡Felicidades, invocador! Si seguiste todos los consejos de esta guía, vas por muy buen camino. Te aseguro que en muy pocas semanas serás un excelente Ashe y llegarás a Challenger sin esfuerzo alguno y todos tus sueños serán realidad. Ya no más compañeros mancos, no más flamers, no más derrotas. Lo único que te espera de ahora en adelante es la victoria. ¡Buena suerte y adiós!